Yo quiero mi canto, y yo quiero mi canto, con mi corazón y alegría, 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 alegría. Yo quiero mi canto, que me mueva, desde la mitad, con mi corazón y alegría, 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 No eres tan inteligente, pero lo que nos pasa es que la gente que está en la siempre. Este cambio tenés que ganar la copa, oh, así lloran todos los putos de boca, oh. Millonario no me importa lo que diga, el periodismo, la policía, somos los malables de la Argentina, vamos los misionarios, ponga huevo para ser primero, yo te sigo alejando, no me importa que haya huevos, vamos a andar los años, jugadores, argentinos, gente, pero lo que nos pasa es que la gente que está en la siempre. Este cambio tenés que ganar la copa, oh, así lloran todos los putos de boca, oh. Millonario no me importa lo que diga, el periodismo, la policía, vamos los misionarios, vamos los misionarios, vamos los misionarios, ponga huevo para ser primero, y vamos, 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 vamos a Guadalajara, El lecho de la Veneción nos ha gustado. El lecho de la Veneción.